¡Vamos! ¡Ay, mírame de frente otra vez, conmigo nada que quita un gol! ¡Y yo se te pregunto, si tú me miras otra vez! ¡Oh! ¡Ven consuelto a verte, para ti soñamos! ¡Ay, cuántos benditos de bello, y más contento de verte! ¡Que no me importa que la gente se va a hacer tiempo matando! ¡Si contigo traigo salto, si tú me miras de frente! ¡Vamos! ¡Ay, cuántos benditos de bello, y más contento de verte! ¡Ay, cuántos benditos de bello, y más contento de verte! ¡Si contigo traigo salto! ¡Contigo ya estoy bailando! ¡Si contigo traigo salto, contigo tenés bailando! ¡Mírame, mírame, 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 mírame! ¡Sigue tirándote así no más! ¡Si contigo traigo salto, contigo tenés bailando! Porque tú sabes que mirándome a los ojos, te ofrecí por la verdad Ay, porque tú sabes que te quiero, sin ti no puedo vivir Oye, dame cariño, dame dulzura, espero que sea de la cura Que te quiero, sin ti no puedo vivir Que te quiero, sin ti no puedo vivir Pero no pade, no pade, no pade, no pade, no pade No pade la roma un grito Porque tú sabes que te quiero Siempre será que quieres Tú para mí, yo para ti, tú para mí Mami, te tengo arreglado Porque mirándote a los ojos Yo te digo la verdad Pero contigo, pero contigo mamita Contigo quiero bailar Y que te enseño que traigo Pa' todo visto el bailador Y que te enseño que traigo Pero no pade, no pade, no pade No pade, no pade, no pade, no pade No pade la roma un grito Que te enseño que traigo Pa' todo visto el bailador Y que te enseño que traigo Hoy no quiero aquí cantar, pero contigo, contigo estoy marchando, contigo estoy gozando. Comer случае, contigo estoy marchando, contigo estoy marchando, contigo estoy marchando, contigo estoy marchando. Si yo no quiero esta mamá Conmigo, conmigo, conmigo Contigo me siento alegre Conmigo, conmigo Sin ti, que tu tibia está la sienta Pero conmigo, conmigo Pero conmigo, conmigo Yo voy a andar Conmigo, conmigo ¡Venga, goza! ¡Vaya, chiquillos! ¡Gosando! ¡Gosando!